Esta es la 8 Esta es la 8 Y esta es llegado por la 8 Vamos a hacer el link en el directo para avisarlo Pues ven, va a hacer el link Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno mis panas Nos vamos a Puerto Ordaz Tierra bonita y bella Vamos a Puerto Ordaz Con el 737 de Estelar Ya tenemos Todo preparado Todo preparado y vacuado Tengo que ir para el reto Vamos a ver el reto Si se ve bien, ahi lo comente No, nadie Ya elije a él, compañero Ah, Francis, te quedé a Francis Si, Francis ve sus directos o no? Ayer Buggy el simulador, le metí un poco en ese 737 La más dulce de Buggy o En serio me ve así, no sé, es todo raro eso De pronto será la MTL, el tremendo, déjame de MTL Deco a flying Bendito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pull! ¡Up! ¡Windshear! 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 ¡Terrain! ¡Terrain! ¡Pull! ¡Up! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿No? No. Hello, Captain. We are ready for pushback. Locking gear. Departure check completed. Bypassment inserted. Release parking brake. Commencing push. All options clear. Start that wheel. You have to look atmasters. This is aagh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Listo. ¿Quieres que lo ponga en moderador? ¿Quieres que lo pongas en anteriormente? No hay una buena ronda de ronda. No hay una buena ronda. No hay otra ronda. Pero... me aviso cuanto te sentes porque yo no me acuerdo como entra en el aerosoft web y a cuantos veces sentemos porque aca no me dice por ahi es a 5.000 tíes a ver no te dejo mas a 4.000 tíes te dejo 3.000 tíes te dejo 3.000 tíes te dejo 3.000 tíes si esta si te dejo 3.000 tíes a ver se conecta mas que te da control a ver si se conecta en la cerra de la mañana a la última hora colombiana voy a esperar a las 7 horas colombiana te dejo 3.000 tíes te dejo tu ¿Para que ya se acerca el territorio? 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 ¿Es una parte de la territorio? también hay guiánas colombianas hay otro avianca haciendo vuelos a san andrés hay otro avianca ya hice una A320 en el otro vuelo, ¿listo? arme tanto, ya el resto de los otros vuelos lo hago en la A320 me dice cuando empiezo, tengo que empezar a ascender ¿sí? No. No, 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 no. Voy a ascender a 3000, perdón. A 3000, ¿verdad? Bueno, voy a ascender a 3000. Empecé a ascender a 3000. Para que yo no conozco bien este avión, no fue desde ese entonces. No, 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 no. ¿En ese tiempo no había luces? Sí de verdad se tocaron. Ajá. ¿Y de verdad que eso es una zona de barro militares? venga y ya no sé, en Caracas yo creo que parecía en cuanto habitante en Caracas ah, ¿qué es que está pasando? ah, ¿qué es que escucha? escucha mi a tu, ¿o? ah, ¿quién? Gracias por ver el video. 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 No sé. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo siento. ¿Qué? ¿Qué pasó? No... $2,000. $1,000. 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 no lo veo, debe ser que ve un poquito mas al tipo autopilot, autopilot yo creo que queda manual, no? ya aterrizó o 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 no? ya veo el aeropuerto pasando el río no? ya aterrizó o 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 no? y de pronto internet que mas puede fluir ¡Sol! ¡Solga la pista! me voy con la llave más para atrás y subir un poquito más de potencia porque ya tengo tal luz roja me voy con la llave más para atrás donde sea el aeropuerto me voy a enviar 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 Si no, no está, ahí está bien Tensela Pues si, en este avión no se aterriza No Y además, no sé por qué puse la vista de, de, de este avión No, prefiero solamente tres mil veces Más, no, es mejor Si, no sé, como la pista es muy corta y, no sé, el avión se me puso en la vista 2D No sé, no sé, pero de pronto le shift a la U Es el que pone la vista 2D Más Iguales aviones y los sé pilotar entonces Dios, qué culpa Sí Cuatro Gracias. 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 Gracias.